La Universidad de Magallanes distinguió a los jóvenes que obtuvieron puntajes nacionales y regionales y al mérito académico en el proceso de admisión a las universidades 2018. La ceremonia desarrollada en la Sala Terra del Campus Central de la Casa de Estudios Pública estuvo encabezada por el rector Juan Ollarzo y contó con la presencia de los estudiantes premiados y sus familias. Quien se llevó todos los reconocimientos fue José Mijac Pacini, quien no solo obtuvo el mejor puntaje regional PSU en la prueba de matemática, sino que además sus 850 puntos obtenidos en la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales lo ubicaron entre los puntajes nacionales. En la oportunidad se entregó además y por segundo año consecutivo la medalla mérito académico a los mejores puntajes en ranking regionales que este año recañó en estudiantes del Liceo María Auxiliadora, Colegio Cruz del Sur, Liceo Novellius y Liceo Politécnico Cardenal Silva Enríquez de Punta Arenas y Donald McIntyre Griffith de Puerto Williams.